Oye, tú como que te ves bien, jajaja, Le Morty, yo soy un guasón. Este party lleno de caco se presenta un sato, el ese ateo, el desateo. Este party lleno de caco se presenta un sato, el ese ateo, el desateo. Gatica, gótica, sática, plástica, suelta esta plática, el pa' después no es práctica. Mamá, mamá, ¿cómo te voy a explicar? Vamos pa' la disco asando un día. Gatica, gótica, sática, plástica, suelta esta plática, el pa' después no es práctica. ¿Cómo te voy a explicar? Vamos pa' la disco asando un día. La galerina elástica, la dedina el sol por práctica, que si manicura, pedicura, mucha estética. Come caca después de un palo simpática, la mima gática se convierte en sática. Chiquilla, loquilla, vamos allá, chico, daddy, yo cántico, quiero, yo fui. Mal oscuro y curida, pa' azotarte el booty, man. No me digan nada ya, pa' azotarte duro y ya. Gatica, gótica, sática, plástica, suelta esta plática, el pa' después no es práctica. Mamá, ¿cómo te voy a explicar? Vamos pa' la disco asando un día. Gatica, gótica, sática, plástica, suelta esta plática, el pa' después no es práctica. Mamá, ¿cómo te voy a explicar? Vamos pa' la disco asando un día. A este party lleno, el caco, se presenta un sato, el S-A-T-O, el desateo. A este party lleno, el caco, se presenta un sato, el S-A-T-O, el desateo. Y a él le gusta lucirse, que esas que se cargan pa' vestirse. Como si fuese el tarjeto de cine, le gusta sentirse. Recuerda lugares caros, le gusta lo caro de Europa con aros. Tranquila, que esta noche conmigo usted va a venir. Nace cabellera, diamante hasta en la cartera, se ha pasado la vida entera, buscando y siguen soltera. Nace cabellera, doctora, la música al que le dan ahora. Oye, vera, ya vera, conmigo usted va a ahora. Gótica, gótica, sática, plástica, suelta esta plática, el pa' después no es práctica. ¿Cómo te voy a explicar? Vamos pa' la disco asando un día. Gótica, gótica, sática, plástica, suelta esta plática, el pa' después no es práctica. ¿Cómo te voy a explicar? Vamos pa' la disco asando un día. Vamos pa' la disco asando un día. Vamos pa' la disco asando un día. Tú te vas, tú te vas, si te has dado cuenta, oye, un flow pasado, pero a la hora de la bailar. Gótica, bótica, te pones sática. Gótica, live music, DJ Young. Gótica, bótica, vamos a yo. Détel, Vintel Green. Con el, con el, con el, con el, yo mozo. Oye, vamos allá, yo mozo, hermano. Tú sabes cómo lo hacemos. Este es mi destiny, my destiny, my destiny, my destiny, my destiny. JMA, JMA, Black Bell International. Ma, yo quiero que te luzquilla, oye, yo quiero que te luzquilla. Usted tiene un piquete brava. Mami, tú te vas, vamos pa' la disco asando un día. Tú te vas, tú te vas, tú te vas. Vamos pa' la disco asando un día. Tú te vas, oye, yo mozo. Mami, tú te vas, tú te vas. Mami, 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 tú te vas. Gracias por ver el video.